bueno después de las lluvias así queda nuestra campilla en nuestro distrito de Pampacolca ahí vemos la población toda su campiña totalmente verde a fondo tenemos Quiskata San Cidro esta es nuestra villa hermosa de Pampacolca y su campiña horas y más al fondo está Piscopamba pasada Pampacolca y suнова